Los cuerpos de seguridad federal y de rescate de Matamoros llamaron la atención durante la mañana del miércoles en la plaza principal de esa ciudad, a donde llegaron y se posicionaron frente a la presidencia, donde elementos de la Sedena subieron al edificio para posteriormente descender con una persona supuestamente lesionada. Esto fue parte de los preparativos que se vienen realizando por parte de las autoridades involucradas en el desfile de este 20 de noviembre, en donde las fuerzas federales tendrán participación con una serie de acrobacias que utilizan al momento de que se registra un llamado real de rescate. Con información de Miguel Jiménez para el Mañana y la Tarde, Dave Aguirre.